Pensé que era muy bravo. Lo pensé, pero... Ah, ok. Muy bien. Yo, pero no cocino. Exacto. Exacto. Así la pegamos. Muy bien. Creo que era muy bien. No. No, a veces me cocinas. Sí, a veces me chineas, mi amor. No voy a mentir. Sí, me chineas de vez en cuando. Chuletín. Ahí está, el vino. Ok, la pegaste. Ok, sí, a Dios mío que la pegó. Mi amor, apurarte. Bueno, sí, tenés razón. Yo ando apurándote a vos y a cambio por toda la casa, tenés razón. Está verdad. Rápidez. Exacto. Es que está la dinámica de las mañanas. Hay que apurarte y por acá... Qué lindo, mi amor. Exacto. Adiós, lo que sí. Adiós, lo que sí. E, losведas la damos... Adiós. Muy bien. Adiós, la guarلم. Adiós. Gracias por ver el video.